Hola, hola, soy Néstor García, quiero presentarles a los fanas del El Combo, Papito, está mezclando DJ José, el más completo de Oriente, desde Pariaguan, Estado en Suátegui No sé por qué te celo, si tú no eres na' mío, si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino, ponerte en mi camino, si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino ¿Cuál es tu nombre? Dijo de barra, se ve que eres malévola, me pidió que aprendiera porque tenía ganas de volar Se ve que las amigas tan duras le tía llevará, los bolsillos no bajan ni con el balay Ella no es gusta vivir la vida de soltera, no está con cualquiera Cambia hombre como cambia la cartera, si viene en poca tela me voy acá a pelar Si es por mí lo debo adentro, de casualidad me la encuentro Yo los sentimientos no mezclo, me vivo el momento Vállame con la mente, mi amor, no te miento, ya yo ni comento No sé por qué te celo, si tú no eres na' mío, si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino, ponerte en mi camino, si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino No entiendo por qué te celo, si tú no eres na' mío, si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino, ponerte en mi camino, si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino DJ César Bretto Desde Santa Rita Estado Aragua Reggaeton No sé por qué hicimos lo que hicimos, después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro gatito, por eso vos te reconocimos Ya no sé si es amistad, tengo ganas de escogerlo y tra, tra, tra Ambos nos dañamos la mente, y ahora ya no hay chance que regrese Wow, estamos locos, loquitos, que sin me arrepiento nada, nada, ni un poquito Prendí y estás bailando, luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos, chingue con mi amigo y no me explico Como carajo fue, dañamos la amistad pero rico, y ahora estoy pensando Mi mente dando vueltas como un disco, y que recordamos que, a su que borrachera en Puerto Rico, vea que borrachera en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté, le pregunté que se iba a poner, y lo que se puso fue loca Comencé un lopecito en la boca, el whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Basta abajo y me pego, nada, nada que me alejo A lo pegadito en la pared, dice teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Chingue con mi amigo y no me explico Como carajo fue, dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Y recordándote, a su que borrachera en Puerto Rico DJ Gianni Franco Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura pero tú sabes muy bien Che, te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque el cielo vuelve azulito Porque la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito El Rincón Musical de Tico Producciones Richard Coa Memes Mix Tu página mini tequera Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces Que he querido escribirte Y no te escribo Todos estos cabrones que te tiran Mami, todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo Nos dimos un beso Después de habernos despedido El Combo Ya estoy cansado que postejes En tus historias Y corazones partidos Papito Yo sé que estás cansada de escucharme Pero baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo Que no estoy contigo El tiempo perdido Estoy en Miami Hace calor, baby Pero mi corazón no está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio saico Y tú me prestaste el babe Mami, ya pa' chingar Yo tenía los today Te saqué a bailar Y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena Y después yo te tiré No sales del gym Todos los meses son de Hawker Summer Explotan las redes Compartan el abdomen Yo siempre le dejo Y a Luis todos los comen Ella estaba conmigo Aunque el que quiera se los come Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces Que he querido escribirte No te escribo El Combo Papito DJ César Preto Pero cuando abro los ojos Baby ya no eres mía Desde Santa Rita Ya no eres mía Estado Aragua Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas Lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío A los ojos Y me decías Te amo y te creía DJ José El más completo de Oriente Desde Pariaguan Estado Anzuategui Producciones Richard Coa Ya no hay toda en China Esa choriza le ya arregla el clima Al español o latino Me pregunto si bailas como camino Solo le cae el nombre Ya no le cae el lágrima No quería salir Pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito Pa' las animas El botellero, el ladito Todas saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ella calladita No es de frontear Ya Deja de pie ser exclusive No está fácil de bukear El reggaetón que te mueve Salen ganando escapotados para ver la luna Jumas peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son daños Como será la movie Se hace ese el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Solo le cae el nombre Ya no le cae el lágrima No quería salir Pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito Pa' las animas El botellero, el ladito Todas saben que hoy es Lady Night El combo Pa' Vito El rincón musical de Tito Memes Mix Tu página mini tequera Siempre que sale Nunca se guarda No tiene panty Bajo la falda Es una friki Nada la calma Me le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Y se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Yo no quiero que la noche acabe Sin antes probar como sabe Tu piel y mi boca Que no quiere a otra No pida que yo le daré Quiero bailar este apretadito Apretadito Bailando reggaeton Apretadito 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 Mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe El Gombo Es que yo nací pa' estar solo Pabito No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me cuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Y te moja toda Contigo me voy a toda Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida te ama Te adora Lo da todo por ti Memes Mix Pero tú eres una diablo Que estás loca por mí Tu página Aunque te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y hacer que no me conoce Y repetir todas las doce Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las doce Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche DJ César Preto Desde Santa Rita Estado a agua Producción es Richard Cova Que yo no piquito Te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Póngame ni a la cola Si es que estás sola Yo no fumo Marisola Como unos porritos Me puedo enrolar Y después de eso Yo te voy a acuerdar Solo puedo un par de horas Y te devuelvo a tu señora Yo no fumo Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me explica Choro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola DJ Jan Franco Fue, 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 es que muy tragadito Que por hombre no compito Quiero estar tirando Que al menos yo te he tenido bonito El Combo Papito Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Reggaeton Tú quieres mami Se le viran los ojos Dame risa y relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo El Combo Papito Desde Pariaguan Estadón y Suátegui Tiene una vez que te gusta Friki y Nati Nada de lo romántico Tú te ves Cara, piquito y clasic Cuatro, fantástico ¿Por qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Tiene una vez que te gusta Friki y Nati Nada de lo romántico Tú te ves Cara, piquito y clasic Cuatro, fantástico ¿Por qué problema a ti? Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa DJ José El más completo de Oriente Desde Pariaguan Estado en Suátegui Mi amor A las dos pantas Contigate la motel Cuento con el por la mía Relajaste Comentí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tus pies Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso Si tú te sueltas Memes Mixed Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso Si tú te sueltas El party es más cabroso Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero Baby, tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya Mamá Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que senta No es que el bebé me traje la cuenta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres sorte Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser maturanos Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso Si tú te sueltas El party es más cabroso Si tú te sueltas Yo voy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full La moto full de gasolina Pita, toque y maquillan Con la wey en ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo Te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te rastreo Baby, me la paso Yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche Sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres sorte Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser maturanos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Chao Y que Dios los bendiga